Ciego cuando avanzas, hacia mares legados, hacia tierras olvidadas, lenta o ángel solidario sin tu oscuro espectro. Nosotros tenemos una asociación cultural, se llama Big Free, llevamos más de 20 años organizando eventos, pero siempre los eventos han sido eventos más privados, o sea, en locales cerrados donde había que pagar una entrada, puede ser la sala, puede ser el anfiteatro de allí de la Marina, pero queríamos, la idea de esta es hacer un festival diurno, gratuito, en pleno centro de la ciudad donde gente que está ajena y que por desconocimiento no conoce prácticamente a ninguno de los grupos que hay aquí, a menos que sea del gremio de la música, y lo que queríamos era una conectividad entre generaciones donde hubiera gente joven, los más pequeños tienen una zona lúdica de 4 horas con 4 monitores para globoflecia, pintura de cara y todo, música con músicos muy jóvenes, gente que lleva muchos años y gente como Culto al Silencio que es una banda legendaria de Ceuta que llevaba más de casi 30 años sin tocar y se han reunido para tocar aquí, para nosotros ha sido un gran honor que ellos hayan querido participar en el evento. Entonces, esa es la idea primordial. the no 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 Me parece genial, me parece que además que sirva de referente para que se promueva más este tipo de acontecimientos como estamos viendo un montón de grupos aquí de Ceuta locales y bueno, de eso se trata, con una buena organización y con un buen ambiente, genial. Me ha encantado el ambiente, me ha encantado el sitio, la repa, la construcción, lo estupendo. Genial, la verdad, buena música y alcohol. Llevar a la gente la música Ceuta y gente que se desvive, que llevan muchísimos años y que son desconocidos. Desconocidos porque siempre vamos los mismos a los mismos conciertos. Entonces esto es un evento prácticamente en pleno corazón de la ciudad donde todo el mundo puede venir, puede participar, es gratuito y ver, escuchar música y decir, mira, oye, que yo no sabía que existía este grupo, me ha gustado, no me ha gustado y esa es la principal razón. La segunda razón, también es primordial para nosotros, porque no quede en este festival solamente. Esto es un inicio, todo lo estamos haciendo con mucha voluntad, la gente se está entendiendo las dificultades técnicas que hemos tenido y lo que queremos es que a partir de este año, el año que viene, tenemos la promesa por parte del ayuntamiento de que si salía bien y era una cosa efectiva, pues que quizás podríamos tener, si los presupuestos y la economía lo permiten, pues tener un poquito más de apoyo y traer bandas nacionales y ir mezclando bandas nacionales con bandas locales para que se le dé un poquito más de discusión. Sí, pues yo establecería concretamente una fecha, una fecha en la cual se promoviera esto. Además, creo que faltan grupos aquí, no están todos, pero que creo que se debería de promover una fecha en concreto anual, un festival ceutí, caballos, sí, por qué no, fantástico. Para la gente que no le gusta este rollo podría haber un poquito más, porque aquí no me gusta la rollo. Es increíble, tendría que hacerse cada tres días. El tipo de música, te puedo decir, es que son de todos los estilos. Hay música rock, música heavy, música pop, hip hop, o sea, nos ha faltado alguien que haya querido cantar flamenco, o alguien que haya querido tocar blues, pero bueno, para nosotros están todos invitados, no es un estilo musical, todos. Esto es el Caballar Rock Festival para todos los caballos y para todos los estilos musicales independientemente de lo que toquen, lo que no toquen. Que se debería difundir más siempre. La música siempre se merece ser difundida, sobre todo para gente que, no sé, gasta su tiempo, años de vida por una ilusión y que no tienen el respaldo. Gracias a Dios, nosotros con esta iniciativa hemos tenido muy buena aceptación por parte de la Consejería de Festejo a través de la Casa de la Juventud. Paco Escobar, específicamente Paco Escobar, ha sido el que ha contado y nos ha apoyado en el proyecto y después todas las consejerías, o casi todas han ido sumándose con apoyo logístico, como cultura, con el escenario, gobernación, con el grupo electrógeno. Yo creo que la idea es buena. La gente no está más acostumbrada aquí. En la península es muy común tener un festival diurno. Este más que diurno es vespertino, nocturno. Y yo creo que si va bien, no hay ningún problema. Yo creo que con la colaboración del Ayuntamiento, de las consejerías pertinentes, yo creo que se va a poder seguir siguiendo apoyando. Y creo que es un buen cartel y que cada vez irá cogiendo más fama conforme vayan yendo los años. Esperemos, ojalá, por el bien de la música. A oscuras en mi habitación Mi conciencia se ha vuelto en contra mía Entre sudores y lato No sé por qué, pero se siente arrepentida Yo que jamás mire hacia atrás Y que nunca viví de una mentira Hoy me toca claudicar Y me pregunto qué va a ser de mi vida Hace tiempo que decidí no entrar en el juego A veces es mejor no jugar con fuego Sé que tengo que aprender a sentir el miedo Y a besarte cuando me roce tu cuerpo